¿Piensas que ya no me interesas? Y pobre de ti que no eres estrella de mí. Si no voy y le cuento a tu negra todas las cochinaditas que hicimos. Somos marido y mujer. Además, esa niña tiene nuestra sangre. Eso no significa que tengamos que estar juntos por el bienestar de la niña. Quiero el divorcio. Cuando estás en la cama con él, ¿no piensas en mí? ¿Acaso no te gustaría que sea yo el que está contigo? Y por favor, yo no lo daré con ganas que esfuerzo y yo lo lograré. Te voy a ayudar. ¿Así? ¿Cómo? Estrella, creo que lo mejor es que nos tomemos un tiempo. Hasta que tu situación con él esté totalmente zanjada. Ahí podremos ver si volvemos a estar juntos. Prófero, ¿dónde estabas tú que tu hijo aproveche para meter mujeres mientras no estamos? Por única vez en tu vida, Dora Elisa, ¿puedes recibirme aquí en mi casa sin una queja o un reclamo? Soy tu marido. Tu marido. No soy un esclavo y mucho menos un empleado tuyo. Dile a la estrellita que se cuide de Inés. ¿Por qué? ¿Has visto algo? Para ti, mujer sufrida. ¡Te lo dices! ¡Marisol! ¿Has visto algo? No lo soporto más a ese delincuente. No lo soporto ni a él, ni a Estrella. Y mira, si esa negra no fuera tu mujer, hace rato que le hubiese chuseado toda la cara. No lo soporto. Quiero que se mueran. ¿Piensas que ya no me interesas? Y pobre de ti que no hablas Estrella de mí. Si no voy, le cuento a tu negra todas las cochinaditas que hicimos. No estás hablando en serio, ¿no? A ver, ¿qué parte de ya no me interesas no entendiste? No, no, naranjas. Lo que pasa es que, no sé, me da más la espina, la chinita esa. Sí, me da más deliciosa. Ten cuidado con... Oye, compadre, cuéntame. ¿Tú solamente puedes ofrecer estos servicios o se debe hacer más cosas? No, no. Enmarco cuadro, sabo de todo. Aprendo todo muy rápido. Ay, qué bacán. Listo. Chau, veloz. Cuídate. Popó. ¿Te sientes bien? No, no me siento bien, Doralisa. Nadie en su sano juicio con amor propio puede sentirse bien viviendo con una persona como tú. Solo sabe gritar y dar órdenes. Nadie te soporta, entiéndelo. Nadie. Y por favor, deja de llamarme Popó. Mi nombre es Próspero. Próspero, cállate, por favor. Por favor. ¿Dijiste por favor? La gran Doralisa Chauca pidió por favor. Esto es increíble. Hijo, saca la cámara. Tu mamá pidió por favor. ¿Te volviste loco así de la nada? No, no es de la nada, Doralisa. Son años aguantando humillaciones, gritos y faltas de respeto. Lo único que te importa a ti es la plata, el dinero. Años escuchando humillaciones delante de la gente, delante de nuestros propios hijos. Años de tener las cosas atracadas acá, Doralisa, acá. Y por favor, deja de estarme preguntando más cosas si no quieres escuchar cosas que no te gusten. No, si tú ya lo estás diciendo. Lo único que no sabía era que tú, mi esposo, sentías tanto rencor contra mí. Ahora te haces la víctima. Viejo en serio, ¿qué es lo que pasa? No te metas, Aníbal. Dedícate a tus cosas, nada más. Sí me meto. Son mis asuntos, son mi familia. Y no voy a permitir que le estés hablando así, mi vieja, ¿ya? Ay, Susanita, bella, tus cremitas pican un poquito. Ay, sí, mi churrito. Es que te están limpiando la carita, pero no te preocupes. Tengo unas esponjitas traídas de la Australasia que vas a ver. Papacito. Sí. ¿Te puedo decir algo? Ay, dime lo que quieras tú, Susanita, bella. Sabes que estos churritos solo tienen vidos para ti. Deja de estar hablando con las clientas y andar pelándole a los choclos. ¿Qué te pasa? Vuelte a ti. Pero, Susanita, son mis clientas. Tengo que ponerle buena cara. Soy su proveedor de churros. Sí, pues, pero eso es lo que tienes que hacer. Solamente venderles churros. Ya viste la sagina de la magia ahí parada en el local de la señora Dora Laisa. ¿Ah, sí? ¿Me veía? ¿Y cómo me veía? Te veía como un paiche frito ahí sobre la mesa, salivando con su hocico jabalí. Tú eres mío, 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 como dice la Paulina Rubio, ¿entendiste? Ay, 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 espérate, Susanita. Tú sabes que ya conversamos de eso, que aún nuestra situación se está viendo. A ver si llegamos a... Ay, ya mucha seriedad, mucha mala onda. ¿Sabes qué? Te voy a echar una miel de oxapampa. Y como yo soy bien cultis-cultis, vas a ver lo que he investigado. A ver, léeme. La miel es el néctar de Afrodita. Reaviva a los amantes agotados porque el cuerpo... Oye, Pitufo, ¿dónde has estado? ¿Faseando por ahí? Oye. ¿Qué pasó? ¿Hueles a... ¿A perfume de mujer? No, a miel. Algo dulce. ¿Qué habla, guachito? Tú, bueno, ya, olvídate, olvídate. Te tengo que contar. Los viejos se han peleado horrible. ¿Qué hablas? Se han insultado, pucha, que no sabes el viejo. Un poquito más. Y la gomea la vieja. Mi papá casi le pega a mi mamá, no seas malo. Bueno, exactamente no gomeado, ya. Ya, pero cuenta bien. Pero sí se han insultado, pucha, se han dicho toda su vida. ¿Pero quién empezó? ¿Cómo fue? ¿Quién empezó? Yo estoy... Váyanse a su cuarto. Voy a dormirme. ¿Vas a dormir aquí en la sala? Aquí todo el mundo hace lo que le da la gana. Yo también voy a hacerlo, ¿sí? Voy a dormir en el sofá. Váyanse. Hace mucho tiempo que yo no sentí esto por nadie. De verdad quiero agradecerles a todos por estar aquí. Para nosotros es muy importante que nos acompañe Noé. Gordita. ¿Qué estás haciendo aquí? He venido para que estemos juntos otra vez. No sé ni cómo, ni cuándo. Mi esposa ya no es una mujer sola. Yo ya regresé. No quiero tener problemas con nadie ahora que voy a volver a vivir con ella. ¿Estamos? Si supieras lo que siento, tú eres mi estrella, tu dios para toda la vida. Si supieras lo que siento, tú estarías conmigo y yo estaría contigo. Quiero decirles que estoy muy feliz de que Estrella me haya aceptado como su novio. Porque es la mejor mujer del mundo, mi mujer. Vean. Solo basta una mirada para que yo... Estrella, nosotros somos marido y mujer. Yo sé que en el fondo me amas. Yo no te amo. Escúchame, yo he cambiado. Además tenemos una hija. Ahora te preocupas por tu hija, ¿no? ¿Acaso no decías que no era tuya? Escúchame, te juro que he cambiado. Por favor, créeme. Por alegría. Si supieras lo que siento, tú. Por alegría. Como ambos saben, esta conciliación tiene por objetivo hacer que los cónyuges reconsideren la idea de iniciar los trámites de divorcio. No, yo me quiero divorciar de todas maneras y nadie me va a convencer de lo contrario. Yo, en cambio, quiero que mi esposa me perdone. Quiero demostrarle que puedo ser un buen esposo y el mejor padre para nuestra hija. ¿La niña que tiene la señora es hija suya? Sí, por supuesto. Es la niña más bella del mundo. ¿Y lo que refiere la señorita del maltrato físico y psicológico durante su embarazo? Yo reconozco, doctora, que he cometido muchos errores. Me porté muchas veces como un animal, como un salvaje. Pero estoy dispuesto a corregir eso, a ir a una terapia, a un psicólogo, a lo que sea necesario. Lo importante es volver con mi esposa. Yo no quiero ser tu esposa. Por favor, doctora, yo no quiero reconsiderar nada. Estrella, por favor, es solamente una oportunidad. Te pido la última oportunidad para recuperar a nuestra familia. Si quieres, delante de la doctora, de los jueces y los abogados, delante de quien sea. Te lo juro que me persigan para que vean que estoy haciendo las cosas bien. Pero déjame demostrarte que voy a ser un buen esposo, que voy a ser un buen padre. Por favor. Lázaro, por favor, no me rueguen, no quiero. Pero lo que usted no le puede negar es la paternidad. Usted la inscribió con sus dos apellidos, como madre soltera. Y ya que el padre se hizo presente, debería corregir la partida de nacimiento de su niña e inscribirla con el apellido de su marido. ¿Escuchaste, Estrella? Lucerito es mi hija. De repente ella prefiere ponerle el apellido de otro hombre. ¿Usted tiene una nueva pareja? Eso no lo había contado y la figura cambia. Hábleme de él. Vamos, Estrella, cuéntale. Cuéntale a la doctora sobre tu nueva relación. No es una nueva relación. Él cortó por tu culpa. Además, eso pertenece a mi vida privada y a él no le debe de importar. Bueno, me meto porque me preocupa la crianza de mi hija. No quiero que crezca con un delincuente que estuvo en la cárcel. ¿En la cárcel? ¿Su nuevo compromiso tiene antecedentes penales? No es mi nuevo compromiso. Por favor, doctora, no se deje manipular por Lázaro. Él es muy astuto. Señora, yo soy una profesional. No me dejo manipular. Simplemente respóndame. ¿Su nuevo compromiso tiene antecedentes penales? Nosotros, nosotros somos solo amigos. Y yo creo que él ha cambiado para bien. ¿Prefieres creerle a un desconocido que a mí? ¿Te he demostrado que me he arrepentido, que he cambiado, que estoy haciendo todo por mi familia? ¿Prefieres creerle a ese delincuente? Doctora, ¿eso le parece justo? Mira, Lázaro, desde el momento en el que tú me pusiste una mano encima, no tienes autoridad moral para decir lo que es justo o no. Yo ya no quiero ser tu esposa. Eso es tan difícil de entender. Entonces tengo que resignarme a perder a mi hija y que la crie un delincuente. ¿Eso estás tratando de decir? Tú me golpeaste muchas veces estando embarazada. Y la última vez yo tenía ocho meses de embarazo. Estrella, estás equivocada. Yo no te he pegado así. ¿Qué? ¿Lo vas a negar? Él por supuesto que me golpeó un montón de veces. ¡Claro que lo hizo! ¿Ya estás, hijo? Sí, ya voy. Vamos, vamos. ¿Terminaste? Vamos, vamos. Más. ¿Qué? ¿Por qué no hablas con mi papá y arreglan las cosas? ¿Para qué voy a estar cerca de él, hijo? ¿Para que me diga cosas horribles? No seas soberbia. No es soberbia. Es sensatez, amor propio. No voy a dejar que trapee el piso conmigo. ¿Cuándo tú has trapeado el piso con él durante años? Vamos, hace tarde. Mamá. Vamos. Vamos. ¡Vamos. Música Si preguntas por qué te hablaré sin palabras Si respondes igual jamás ¿Hasta cuándo las facultades de medicina van a destripar perros para que los alumnos aprendan? ¿En qué cabeza cabe que mutilar a un animal y es pedagógico? Lamentablemente no podemos hacer nada, hermano Tendremos que resignarnos Ahí sí te equivocas, Olivia No soy uno que se queda con los brazos cruzados y deja que las cosas malas pasen Sí, te entiendo, pero... Por favor, ayúdenme, doctor El perro se ha caído del segundo piso A ver, por acá, por favor Oscar, gasa, analgésico Por acá, por acá Se adelanté Olivia, no me cuelgues Soy yo próspero ¿Qué quieres? Te llamaba para despedirme Me fui de la casa Ya no me verás más ¿De qué estás hablando? De que me voy para siempre Pero tú no te puedes ir Y menos por mi culpa Sí puedo Ya lo hice Por favor, ¿puedes dejar de decir tonterías? ¿Cómo vas a dejar a mi hermana? ¿Dónde estás? Pero, claro que por supuesto que voy a ir donde la Violeta Te alir ¿Cómo no voy a ir? Yo le saco de cabeza Tú no sabes que su guarapera Mira, va a llevar Takacho Va a llevar Hane Y va a llevar el peje que tanto te gustó Mi piripiria y con mi menjujen Para que te guste más rico todavía Ya, tía Violeta Yo voy de todas maneras Un beso Hola, bellecita bonita Ay, mi paichecito ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Oye, ¿me das un juguito de camu camu con mango? Como para llenarme de energía ¿Cómo no te voy a ir? Tengo acá uno con miel de abeja Para que estés bien fuerte como Coppelle Buenas Así te quiero yo, como Coppelle ¿Y qué tal te fue? Bien, bien, bien Mi trabajo en grupo salió en tres patadas Al toque le hicimos ¿Tu trabajo en grupo? ¿Cómo que trabajo en grupo? ¿No me dijiste que iba a ser una pichama con tus amigos? La verdad eso te dije, ¿no? ¿Dónde has estado, ah? No me habrás estado sacando la vuelta, ¿no? 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 No, mamá, ¿y cómo crees? ¿Dónde estuviste, paichecito? Ya va Ya va, ya Ya va, ya va ¿Cómo ma está? Mi vieja está en su mercado Sí, se nota Tú eres el único espécimen raro Que no trabaja ni estudia ni hace nada por su vida, ¿no? Mira, potra Basta de regaños De verdad me siento recontrabajoneado Mis viejos se han peleado ¿Pero por qué? Si tu mamá es un ser lleno de amor, esperanza y armonía Ya, vámonos, ya Desayuna, cámbiate Que nos tenemos que ir Vamos, apúrate Aguanta, aguanta, aguanta Ok No No Mi viejo se ha ido de la casa Vaya Yo no merezco llorar Déjame surgir en la... No quiero que mi hija sea criada por un asesino Y que ni siquiera tenga mi apellido Señor Estrella, ¿qué tiene que decir ante esto? ¿Insiste en iniciar el proceso de divorcio? Por supuesto que sí Y espero que salga lo más rápido posible Estrella, no puedo creer cómo se te ha endurecido el alma Lima te ha cambiado No, Lázaro No fue Lima Fueron tus golpes Todos esos golpes que me dabas en el norte Que todavía me duelen Todavía recuerdo cómo tenía que proteger mi vientre de tus patadas Para que no me hicieras abortar a mi hijita A mi hijita La que ahora te preocupa tanto Estrella, por favor, no... No me toques, no me toques, no me toques Cálmese, señora, por favor Señor, ya he escuchado a la señora Tendré que hacer constar que ella no aceptó la conciliación Y dar pase al trámite Doctora, Dios es testigo de todo lo que he hecho para recuperar a mi familia Todo lo he hecho por el bienestar de mi familia, nada más Ay, Lázaro, no seas cínico Ni llega a verte así Señora, usted lo que no puede negar es una corrección en la partida de nacimiento de su hija Para que pueda llevar el apellido de su padre Y tampoco puede negarle la paternidad No quiero que me quiten a mi lucerito, no es justo Del mismo modo, se tendrá que hacer un régimen de visitas ¿De visitas? No, pero ella es una bebé pequeña, no lo va a reconocer Eso no importa, señora Lo que se busca es crear una relación con su padre desde su más temprana edad Lo antes posible No quiere que me acerque, se da cuenta, doctora, de esta mala influencia Mire, yo voy a aceptar hacer el trámite de corrección de la partida Solo si él accede a pasar una pensión de alimentos Y a cumplir con absolutamente todas sus obligaciones Por supuesto Y imagino que el señor está de acuerdo Sí, haré lo que me pidan Seré el mejor padre del mundo Así podré exigir que mi hija no sea criada por ese delincuente Habiendo escuchado a ambas partes Hago constar que la señora Estrella Gutiérrez de Herrero Se rectificó en su solicitud de divorcio Esperando que con el tiempo sienta que fue la mejor decisión Querida Dora Lisa No volveré más con ustedes Quédate con todo Yo igual nunca tuve nada Hasta siempre Próspero Oye, tu papá se volvió loco ¿Cómo va a desaparecer así como si fuera un fantasma? Mi papá no puede irse No sé qué vamos a hacer Ajá, por lo pronto No le vamos a decir nada a la histérica de tu mamá, ¿ya? Ya sacate esas lágrimas, hombre Que no vas a llegar a ningún lado llorando como quinceañera Pero, ¿qué voy a hacer? No sé qué hacer Ya, Aníbal, llama a tu papá Llama a tu papá y dile que deja de portarse como un niño caprichoso Llama Llama, rápido Anda Ay Póblemos tantito No entiendo, mi churrito bello ¿No me dijiste que ibas a estar en una pichanga? Ahora, ¿me dices que has ido a hacer un trabajo en grupo? No, pues, May, es que yo... Yo... No veas esto con la porongo esa, ¿no? Mira, qué pobre que haces tú con el cuerpo de cebolla esa Camote con tacos horrorosos, muchisapa Mira, que yo te... Ay ¿Dónde has estado? ¿Por qué me has dicho que has dicho algo que no has hecho? Ay, May, ya, tranquilízame No, nada que tranquilízate No, no, no Lo que pasa es que sí, pues Primero me fui a jugar la pichanga con mis amigos Entonces ahí me llamaron los del grupo de estudio Y me dijeron Oye, tienes que venir Porque tenemos que hacer un balance de auditoría Y por eso fui para allá, pues ¿Cómo te voy a sacar la vuelta, mi florcita mozónica? Sí, no, no, a ver si tú con otra guambrilla, ¿no? No, qué bueno Porque así son todos los hombres Apenas veo unas piernas ya se pierna el seso, ¿no? No Mira, pobre que me sacas la vuelta Calato, te meto en el marañón Para que la piraya te coma No, May, yo no tengo otra mujer May, me estás presionando mucho, ¿ah? Nosotros recién estamos evaluando Si vamos a continuar o no ¿Qué cosa? Me tienes que dar mi espacio Tu espacio tiene que ser mío Porque tú vas a ser mi charito oficial Tú me has dicho Ya, ya, me llaman, me llaman, mira Ah, te sientes loco, ¿no? Adelante Venga al río, va ¿Qué pasa, guachiturro? ¿Por qué hablas así? Mi papá se ha fugado ¿Qué? Ya, voy para allá, voy para allá ¿Qué es eso de acá? Es un lunar No, eso no es un lunar Yo no te lo había visto Papá, por favor, regresa Te extrañamos Te prometo que ya no seré un vago Me voy a poner a estudiar Te quiero mucho, papi Regresa Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, hay que estar calmados Y esperar, nada más De repente a tu viejo se le pasa la locura Y regresa para acá Oye, ¿por qué crees que se haya ido? Porque mi vieja lo trata como un esclavo Yo soy un vago Sí Rommel se cambió de carrera Ella no quiere estudiar contabilidad como él Es nuestra culpa Por eso se ha ido Sí, pues Oye, ¿quieres dar una vuelta por el barrio? De repente lo podemos encontrar por ahí De verdad, gracias, Flo No sé qué haría sin ti Ya, ya Anda, cámbiate Corre, corre Pobre Chanchito Si tenía sentimientos Próspero, abre la puerta Próspero, por favor Abre la puerta Abre esta maldita puerta Próspero De repente yo no entiendo Qué tienes en la cabeza ¿Por qué quieres dejar a tu familia? Yo no soporto más, Olivia Ya no aguanto más este infierno ¿Y crees que para mí es fácil? ¿Crees que es sencillo vivir en la misma casa contigo Y no poder decirte Que te quiero No poder tocarte No poder besarte Próspero, por favor Regresa a tu casa Regresa con tu familia Y olvídame Olvídame, por favor Solo eso vine a decirte Adiós Adiós No No puedo dejarte Hoy no pregunté En qué niebla amanecen los sueños Si los ojos solo creen Tampoco, mi amor No puedo hacerlo Sabes, desde ahora haré las cosas bien Dejaré a Dora Lisa Y me casaré contigo Aníbal, mi papá no está por ninguna parte ¿No se habrá enamorado de otra? No digas eso ni de broma El viejo podrá tener sus efectos Pero de que ama mamá La ama Yo creo que le vamos a tener que decir a mi mamá En Nicaragua Florencia me ha dicho que todavía no hay que decirle nada Felicitas ¿Qué tal? Bien ¿Por qué tienen esas caras? Ya No me hagan perder el tiempo Y díganme de una vez qué pasa No debimos haber hecho esto, Próspero No debimos No te arrepientas de lo mejor que nos ha pasado en la vida Dora Lisa es mi hermana Y ella confía mucho en mí Yo no puedo hacerle esto Te amo, Olivia Por favor Anda a tu casa y busca la carta antes que la encuentren Que la encuentren de una vez Que reviente todo Que sepan qué es lo que siento ¿Y tus hijos? ¿Has pensado en ellos? ¿Has pensado en ellos, Próspero? Mi amor, no te das cuenta que ya no quiero pensar en nada Solo quiero estar a tu lado Abrazarte, protegerte Ahora tú eres mi casa Mi hogar está donde tú estés Tú ya tienes un hogar, Próspero Y yo lo destruí Mi amor, tú no has destruido nada Lo único que has hecho es Convertirme en el hombre más feliz del mundo Seguramente ya encontraron la carta Y están desesperados Próspero Te voy a pedir algo Y estoy hablando muy en serio Por favor, regresa a tu casa Si no, no me vas a ver Y una cosa más No me vuelvas a pedir que me case contigo Está bien, Olivia Pero sal tú primero Llegando a la casa me llamas por teléfono Y me cuentas cómo está todo para... Para saber a qué atenerme Me voy de una vez Díganme de una vez ¿Qué pasa? ¿Por qué tienen esas caras? Porque... Porque Aníbal ya lo hizo con Florencia ¿Ya lo hizo? Sí, casi tiene su domingo 7 Pero fue falsa alarma No pasó nada Pero... Mamá... Cuéntale ¿Cómo que...? Te juro que yo con ella todavía nada Aníbal no se mentiró absolutamente Yo sabía que esa chica iba a traer algo mal a esta casa Es una resbalosa Mami, no te quise hacer molestarte Te lo juro Ustedes me van a sacar canas verdes Canas verdes Me van a sacar ¿Y tú? ¿Yo qué? ¿De acá o te has estado? Yo, yo me he hecho nada Seguramente ¿Y tu padre? Te festejó la gracia, me imagino A todo esto, ¿dónde está? Tiene un montón de trabajo atasado ¿Dónde está? ¿Saben ustedes dónde está? No ¿Qué pasa, mamá? Aló Laura Hija, si te falta fresa Llama pues para que te lleven 10 kilos Si necesitas aceite, fideo, todo eso Llama pues ¿Sabías que las palomas escogen una pareja para toda la vida? De eso me hablaba mi abuelito De que las palomitas eligen una pareja y nunca más se separan Qué bonito Aunque las personas digan que estar con una pareja para siempre es monce Yo no creo eso Si eliges bien a la persona correcta No tiene por qué ser aburrido Todo lo contrario No se preocupen que termino de reparar la fuga de agua y me voy ¿Qué fuga? ¿Cómo? ¿Cómo? Yo no lo dejo sola para que hable Si supieras lo que siento Tú eres mi estrella Tú y yo para toda la vida Déjame Subir en la vida Déjame Conseguir mis sueños Reinaré Discúlpame De verdad pensé que había una fuga No, no te preocupes Estrella, nunca debí pedirte que nos separemos Yo sé que lo hiciste por mi bien No es que no puede ser por tu bien si nos hace infelices a los dos Yo te amo, Estrella Te amo y no puedo estar lejos de ti No puedo Solo basta una mirada Para que mi corazón Empiece a latir No sé ni cómo Olivia ¿Dónde está mi marido? ¿Ah? ¿Dónde está mi marido? No, no sé ¿Por? Seguro a trabajar y hasta ahora no vuelve ¿Tú sabes algo? No, hermana Yo no veo a mi cuñado desde ayer Entonces debe estar con sus amigos Esos borrachos lo único que hacen es tomar cerveza Ver fútbol y jugar cachito Ay, Dora Elisa Tú sabes muy bien que Próspero es un buen hombre y trabajador Sí, tan bueno que ayer me gritó barbaridad y media Ni siquiera sé por qué me pongo así Ay, me estalla la cabeza Voy a tomar una pastilla Aló Vente rápido No quiero nada Churro ¿Pasa algo? Tía, por favor no le digas nada a mi mamá Pero mi papá se ha fugado de la casa Yo creo que se ha ido con otra mujer ¿Otra mujer? Sí, otra mujer ¿Por qué lo dices con esa cara? ¿Sabes algo? Mi día hoy empezó bien triste, ¿sabes? Tuve que ir a ese asunto de la conciliación y... No importa Yo no lo quise reconocer al principio, Pedro Pero estoy enamorada de ti No sabes lo feliz que me hace escuchar eso No quiero que te preocupes por Lázaro Muy pronto me voy a divorciar Tú habrás cometido algunos errores y tendrás un pasado Pero eres un hombre tan bueno Yo debí haberte esperado Y no meterme con ese... Todo lo que has vivido hasta ahora te he hecho la mujer que eres hoy Yo me voy a romper el lomo para que nunca te falte nada Yo no necesito nada más Solo estar a tu lado Y tener a mi cholita linda Y estar juntos para siempre Como las palomitas de Marciani Yo creo que se ha ido con otra mujer Estaba raro ¿Tú sabes algo, tía? No, claro que no, churro Yo sería la primera en convencer a tu papá de que no haga tonterías Aníbal ¿Sabes algo de mi papá? ¿Lo buscaste? Nada, nada Lo he llamado más de mil veces Le he dejado como ochocientos mensajes Y por lo visto si no me quiere contestar Significa que no va a venir más Ay, tranquilo, Aníbal No seas fatalista Vas a ver que tu padre va a regresar ¡Viejo! ¡Viejito! ¿Cómo estás? Escúchame ¿Y dónde has estado? Escúchame, viejo Mi mamá no leyó la carta Así que quédate tranquilo Solamente la leímos yo y el huachiturro Te digo, gracias Aníbal, ven Ven ¿Y eso? Pensaba ir a dormir unos días en la casa de la tía Elsa ¿Querías irte? Quería estar solo Tranquilo para pensar mejor las cosas Pero prefiero no huir y resolver nuestros asuntos Como las personas grandes que somos ¿Te das café? Bien calientito y sin azúcar, por favor Hola, Pedro ¿Crees que puedas arreglarme esto? Los relojes no son muy fuertes, pero puedo ser un Nintendo ¿Qué tal te va con Estrella? Bien Disculpa que me meto, muchacho, pero Tú sabes que el amor es una cosa un poco complicada Pero vale la pena lucharla Sabes que un hombre tiene que estar con la mujer que quiere estar Ya sabes que nadie manda en el corazón Es verdad Muchas gracias por el consejo ¿Se lo llevo en media hora? Pedro, ¿recuerdas que conversamos sobre pintar el local? Mi secretito Sí ¿Por qué no lo pintas? Uy, don Proos, pero yo no quiero tener problemas con su mujer Mira, Pedro El hombre en la casa soy yo Yo soy quien decide las cosas Tú vas a pintar el local, ¿sí? Y con la plata que ganes Puedes llevarla a bailar Estrella Cómprale algo bueno Eso les gusta a las mujeres Está bien, muchas gracias Ay, sobrina, por Dios, qué asco Se verá muy bien, pero está hasta el perno eso Es como cocinera y no es muy buena bailarina Ay, entonces a todo el mundo le compras fría A mí nada, se me ha quedado todo el chicharrón Bueno, pues Entonces ponle veneno a su carretilla de ceviche O mejor aún Ponle ese engrudo que hace pasar como leche de tigre Y listo, ya está Ay, qué graciosita estás, tía Mira, te sugiero que recuerdes Que la que puso todo el dinero e invirtió para este negocio Eres tú Así que estás metida conmigo hasta el cobote Ya lo sé, pedazo de bruta Ay, pero Dios mío ¿En qué hora que no le hice yo caso a mi sernina bendita del purgatorio? Y me decía No le pides a ese estéril, te va a quemar tu dinero Y yo vengo acá Hola ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo les está yendo con el negocio? Bien, bien, perfecto Hace una hora nomás Está venido un grupazo de gringos Y se han llevado todo mi tiradito de lenguado No sabía, no tengo nada Ay, ya déjate de mentira, sobrina Ay, mamacita linda, dulzura mía Desde que tú te fuiste nos está yendo bien malito Mi amor, regresa, ¿sí? No entiendo Pero Sinani acaba de decir que el negocio está sobre ruedas Rosito, escúchame Te pago sueldo fijo, te doy vacaciones, te doy gratificaciones Todo lo que tú quieras, pero vuelve, ¿ya? Si quieres ir Nunca piense más En volver Por acá Si quieres ir ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.